Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo, también en Paso Morelos Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Una vez pasé por Taxco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en Buenavista de Cuellar Ya me pasé por Huizuco, por Lolcingo y Trasmalar Bonito este Picoacuilco, tus pan y mañana lal Santa Teresa y Río Balsas, nunca los voy a olvidar Y arriba los cochos de Guerrero, yo soy Viri Sandoval Desde Lolúa pa' Narcelia, yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Trapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena, los pueblos que yo más quiero Ya me voy, ya me despido, pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, yo nunca me olvidaré Este es mi estado querido, tierra donde yo me crié ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!